¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros televidentes en casa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Así es, Leticia, temperaturas frías para esta noche y también para mañana tempranito, que serán los momentos más fríos de lo que resta de esta semana laboral. ¿Por qué? Porque a partir de esta madrugada, pues las temperaturas estarán oscilando en los bajos 40, posiblemente altos 30 hasta mañana tempranito. En cuanto a nuestras condiciones actuales, en estos momentos 52 grados para la zona de Río Grande, temperaturas muy similares para el condado de Hidalgo, hacia la zona de Brownsville en los 49, la isla del Padre Sur en los 63, Raymond en los 50 grados, nuestra frontera tamaulipeca desde Camargo, Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán, dentro de 9 a 11 grados centígrados. El día de ayer se estuvo presentando el mal tiempo, las tormentas severas para todo el sureste de nuestro país, desde Luisiana, Mississippi, hacia la península de la Florida, donde se observaron múltiples tornados. La amenaza de tornados continúa para residentes en las Carolinas, posiblemente hacia la porción de Nuevo Inglaterra, y el mal tiempo también continúa para la porción norte, hacia la porción de los grandes lagos, donde las intensas nevadas se están dejando sentir mucho, muy fuerte. Para nosotros en Texas, condiciones muy distintas, estamos observando cielos mayormente despejados, la estabilidad y la tranquilidad va a continuar para nosotros esta noche y para lo que resta de esta semana laboral. Altas presiones siguen dominando nuestro estado, inclusive para nosotros sobre nuestra zona del Valle del Río Grande. Vaya que tenemos vientos sumamente tranquilos, nada en comparación a lo que estuvimos sintiendo el día de ayer, tuvimos vientos sumamente fuertes esta noche, tenemos vientos procedentes del sur sureste, dentro de 3 a 7 millas por hora, en cuanto a nuestra imagen local, pues nada de qué preocuparnos, cielos mayormente despejados, un poco la tendencia de nublados, pero los últimos días hemos visto la ausencia de lluvia, y no vamos a ver lluvia para lo que resta de esta semana laboral, es decir, que estaremos ya gozando de días mayormente soleados. Esta madrugada, temperaturas estarán oscilando en los bajos y mediados cuarentas. Más adelante le damos un último repaso a las condiciones del estado del tiempo, quédese con nosotros, nos vamos a una pausa.